La diputada Patricia Armendariz lo hizo otra vez. Todos ustedes conocen a Patricia Armendariz, la diputada morenista que ha confesado que antes era neoliberal. Seguramente recuerdan momentos estelares de su carrera pública, como cuando dijo que los ingresos fiscales del gobierno representan el 39% del PIB, o cuando propuso a AMLO para ganar el Premio Nobel de la Paz por aquel patético plan de fraternidad y bienestar mundial que presentó en la Organización de Naciones Unidas. También es digno de recordar cómo le robó a una joven emprendedora un proyecto para impulsar las exportaciones de artesanías mexicanas. E inolvidable fue aquella vez en que aseguró que no existía una sola evidencia del criminal desabasto de medicamentos específicamente para niños con cáncer. Aunque realmente lo que la catapultó a la verdadera fama fue un insensible comentario sobre la muerte de su asistente, de quien dijo que se encontraba en la base de la pirámide social. Y qué decir de cuándo se autodestapó para la contienda electoral del 2024. Ternurita. Pero la diputada no descansa, porque nunca se cansa de hacer el ridículo. El más reciente fue el intento de análisis político de la marcha del 27 de noviembre. Les dejamos el video y díganos ustedes en los comentarios si entendieron qué rayos quiso decir. Pues aquí estamos, queridos amigos, finalmente en la marcha histórica que no cabe duda, que es una marcha, analizándola bien, como la anterior que supuestamente apoyaba al INE, es una marcha de partidos. O sea, la vez pasada, los principales partidos de la oposición participaron activamente en la promoción, en el mensaje espurio de que el INE no debe desaparecer, cuando en realidad eso no se trata. Era muy claro que era una marcha de partido en contra del partido Morena oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha es de Morena y de sus partidos aliados, el preto y el verde, y nuevamente apoyando las políticas del presidente. Es la única manera de entenderlo y es una marcha, obviamente, como todo lo político, que muestra la fuerza del partido Morena y del presidente. No me cabe la menor duda, es la manera de verlo. Habrá aquí de chile de dulce y manteca, habremos ciudadanos comprometidos y seguros de que esto es lo correcto para el país, por encima de todo.